Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Obliacoma, cuando nunca en medio lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo, y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso, al nuevo conquistado retardo Por errores se pierden carreras, y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue Angualertén, el carril de Perret fue testigo Acoyó mi Franco y Sierra Brava, también un pozo que era favorito Lo desaparece el cirujano, ganó con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras, más duros vienen los compromisos Otra diaria que fue increíble en Anteca, esta vez se la llevo a los pibos Dando satisfacción a su bello, y otra foto con todo el equipo Yo conocí al mejor el caballo, pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador, la revancha y si se los daría Porque querían limpiarle su récord, también querían sacarse la espina Esta vez fue el carril de Perret, yo recuerdo muy bien ese día Cuadrápice era muy favorita, faja y luz mucha gente ofrecía Gana el cirujano con pescueso, pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto, pero si ganaste la carrera Te nos fuiste limpiando con una gran monta de cabreras Apoyándote a cruzar la meta, después de que la vida perdiera Rigo y evo y cincuenta y muy triste, también su amigo Ciro de Dios Digo al nuevo y pastor de la cuadra, lamentando lo que sucedió Esta zona es su caballeriza, un gran hueco en la cuadra del coro